Now it's a mystery, the one piece was century As I know God, that will put you on your territory Just this potato, the final of the freedom Still play on the scene even though you don't see them Now it's a mystery, the one piece was century Just like I know, I don't know, that will put you on your territory Represent, raza, cruce Entro, directo, conecto, el disco lo reviento Así lo vengo siendo desde que tengo conocimiento Hip Hop, de la vida escuela Blanca con la nueva, esto es lo que suena Óyeme, óyeme, haz con oye, muévete Brinca, salta, hasta a mi no poder Óyeme, óyeme, haz con oye, muévete Brinca, salta, hasta el amanecer Con solo nueve años vivo, relajo mi vida A nadie le hago daño cuando disparo mis primas En la calle o en la tarima Luego de noche, temen de día La guerra tumba la movida En la calle o en la tarima Luego de noche, temen de día La guerra tumba la movida Fuego, fuego, ya se armó la grande Esto está que arde, como los de antes Ahora me dirán de esta pequeña Estilo propio que a veces te enseñan No te metas conmigo porque te hago leña No me hagas señas Hablamos fuerte y claro Que hago que te guste Y te muevas de lado a lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque todo estremeció En la orina y en la niña En el microfón Ando con sigilo Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento hip hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento hip hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Destinada a esto desde antes que naciera Sigo el ritmo de la base Con su firma no hay manera Esencia noventera es la que se escucha en mi casa A mí si me ensayaron ¿Quién fue mujer y va a matar? Esto no se trata de dinero o de fama El respeto es lo que vale en este juego Y más nada No tengo experiencia Pero sí la inteligencia Todos somos únicos No vivas de apariencias Mi papá me dijo que No dejé de hacer lo que a mí me gusta hacer Y que sea lo que quiero hacer Y yo le respondí que Rapper es lo que iba a ser Y haga lo que haga Esto lo llevaba en mi gen Por eso lo estoy demostrando UG lo caso controlando La mano por Río Berbano Si tú te lo estás vacilando Estoy yendo loco por moda Esto es un estilo de vida Muchos se confunden ahora Llega raperos hay divas Ando con sigilo Voy derrachando estilo Esto va sonando Ritmo de tus latidos Represento Hip Hop Voy partiendo ritmos Dímelo tú Si esto no suena rico Ando con sigilo Voy derrachando estilo Esto va sonando Ritmo de tus latidos Represento Hip Hop Voy partiendo ritmos Dímelo tú Si esto no suena rico Dímelo tú Del ocaso Dari MT Raza Cruce Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Gracias por ver el video.